Bueno, pues yo soy de Andaridel, que somos un grupo de personas que luchamos contra la exclusión social en todas sus formas y que junto con La Libre organizamos la presentación de este libro, que es una breve introducción a lo que es la discriminación gordofóbica y a las luchas que se están llevando en contra de ellas. Y bueno, pues nada, os dejo ya con Magda Piñeiro, que es la autora del libro y la cofundadora de la plataforma StopGordofóbica. Gracias. Bueno, yo voy a hacer varias aclaraciones antes de empezar. Soy uruguaya, que reside en Canarias, y cuando me pongo nerviosa lo voy rápido. Entonces todo esto mezclado, puede que a veces no me entiendan o lo que sea y no me importa que me interrumpan o me pregunten o lo que sea, porque se ha empezado a hablar rápido y entre eso, los canarismos, los uruguayismos y tal, pues puede que se complique el entendernos. Bueno, pues también quería como un poco pedir disculpas porque esta charla en realidad estuvo programada el año pasado, también aquí en marzo más o menos, es un año cuando fue publicado el libro, y tuve que cancelarla porque era una gira muy dura. Fue mucho tiempo haciendo las presentaciones, exponiéndome personalmente y a su vez recibiendo la exposición de las personas que sufren esto. Y fue una carga emocional muy importante que al final termino desembocando en una ansiedad muy jodida. Otra salía al armario de las cuestiones mentales que también hay que hacer. Entonces tuve que cancelar la gira cuando me quedaba justo Cantabria, Asturias y Galicia. Entonces nada, pues un poco por esa intención de recuperar ese tiempo perdido, propuse a la Lila Andaribel venir para acá ahora que podía, y les agradezco mucho que me den la oportunidad de subsanar esa falta del año pasado. Siempre, como que intento empezar, sobre todo dando las gracias a Baladre y a Zambra, que me dio la oportunidad de publicar esto, que este libro en realidad es como una versión de mi trabajo de fin de máster. Yo estudié filosofía, hice el máster en género, en el estudio de género, y entonces mi trabajo de final de máster fue el tema de la gordofobia relacionado sobre todo con las mujeres, de cómo sufrimos las mujeres la gordofobia, pero sí que hice al principio como un análisis general de la gordofobia, como una discriminación que nos afecta a todas las personas, aunque de una manera específica a las mujeres. Entonces, bueno, Baladre, que sabía que yo estaba trabajando estos temas, y aparte porque tengo muchas compañeras dentro, me ofrecen publicar un texto así pequeño de introducción un poco para empezar a trabajar. Y a mí esto me pareció un gesto súper bonito, porque una de las cosas que nos pasa a la gente que estamos luchando contra la gordofobia es que nos está costando un poco entrar a hablar de estos temas en los movimientos sociales, porque hay un montón de prejuicios respecto a la gente gorda. Y entonces como que cuesta hablar de una discriminación que recién se está empezando a anunciar desde hace muy poco tiempo, y una de las cosas que nos gustaría es que se empiece a incluir en las agendas de la lucha social, y entonces para nosotras que Baladre me haya dado la oportunidad, para nosotras fue importante porque sacaron un texto para exponer todo lo que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Como decía la compa, yo soy una de las cofundadoras de StopGordofobia, empezamos hace tres años y medio más o menos a denunciar la discriminación de las personas gordas, que así se define gordofobia, es muy fácil de entender y explicar. Empezamos hace tres años y medio a las redes sociales, y entonces la cosa fue derivando en algo mucho más grande de lo que esperábamos. Se nos fue de las manos, se nos fue de las manos por completo. Hoy en día la página de Facebook de StopGordofobia tiene más de 60.000 seguidores y seguidoras, que es un disparate, para nosotros es un disparate. Y lo que empezó siendo como un intento de encontrar gente que nos entendiéramos de lo que nos estaba pasando, pues se convirtió de repente en un movimiento político muy fuerte, del que no solo participa StopGordofobia, sino que hay muchas más páginas en internet que trabajan estos temas y que también están incluidas en el libro. Yo siempre en las presentaciones distribuyo mucho el libro, porque habrá gente que no lo pueda comprar o no le apetezca, y entonces al menos suelta un poco el contenido. Entonces uno de los capítulos lo dedicó a las páginas que trabajan el tema de la gordofobia en internet, que está Cuerpos Empoderados, que es de Madrid. También está la gorda Cint, que es de Argentina. Constanza Álvarez, que es una activista chilena, que también trabaja muchos temas por ahí. Orgullo Gordo, que es otro también de Argentina. Y nosotras que empezamos en Canarias. Todo surgió en realidad de una noche, que también habló un poco del origen y tal, lo voy a resumir mucho, pero habló del origen de StopGordofobia. Una noche en el 15M, con el compa con el que fundamos StopGordofobia, se llama Carlos, nos tocaba ser guardia por si venía la poli y tal, y de repente salió el tema de la gordura, y nos pusimos a hablar de las cosas que en nuestra vida cotidiana, digamos, nos afectaba ser gordos y gordas. Él es activista LGTB, yo estaba ya en las militancias estudiantiles, feministas y tal, y nos dimos cuenta que nuestra gordura, o sea, por más que nos afectaba en todos los ámbitos de nuestra vida, no estaba politizada. No había ningún espacio feminista LGTB, anticapitalista, ninguno de esos espacios hablaba del tema de la gordura. Entonces, ¿por qué no se habla de este tema? ¿Qué pasa? Y pues ahí empezamos a investigar, hicimos un grupo de Facebook, de estos ultra secretos que nadie puede descubrir, porque claro, al principio cuesta hablar de este tema, y entonces encontramos otras gordas y otros gordos que les interesaba, y empezamos a juntarnos y a ver que a todas nos pasaba lo mismo, ¿no? Nos pasó el mismo efecto que cuando entras a un grupo feminista, y de repente todas las pibas nos ponemos a hablar, y hemos vivido situaciones de acoso, de agresiones, muy parecidas, y de repente con esto pasó lo mismo. Todas las personas gordas que estábamos encontrándonos ahí, nos habían pasado cosas muy parecidas. Esas cosas parecidas, pues, nos pasa, por ejemplo, que vas al médico por una gripe, y te mandan a adelgazar. Te pasa que vas al médico por, yo qué sé, porque te hiciste un daño en el pie, y te dicen eso es porque estás gorda, ¿no? Y siempre te mandan a una dieta. Y llegamos a un punto en el que ya no querías ni ir al médico, porque si se hace lo que van a hacer, ¿no? Me van a mandar una dieta, y como si fuera la solución a todos mis problemas, porque parece que todo lo que nos pasa en la vida es porque somos gordas, y el médico, nada más cruzar una gorda a la puerta de la consulta, ya está sacando la dieta, ¿no? del cajón. Y entonces, eso era una de las cosas que nos pasaba a todas. Después, otra cosa que nos pasaba es haber sufrido algunas bullying escolar, que sí que es muy común. No lo trabajo mucho en el libro, es una de las cosas que me han criticado, pero claro, no puedo hablar de lo que tampoco sé. O sea, sí que lo viví, pero no hay una generalidad sobre algo sobre lo que yo pueda teorizar, entonces no lo trabajé profundamente. Espero que alguien algún día lo haga, es decir, esto es como empezar algo, ¿no? Sufrimos acoso callejero, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí, por poner un ejemplo nomás, y siempre hablo muy de mí porque me parece la mejor manera de explicarlo, iba caminando por la calle allá en Santa Cruz, en Tenerife, y en estas rejillas que hay, que son como sitios de aire, de los locales y tal, pues pasando por ahí, y pasa un viejito al lado mío y me dice, no pases por ahí gorda que lo vas a romper, ¿no? Es decir, esto es una cotidianidad para las personas gordas también. Las personas gordas nos hacen comentarios en la calle, así, porque sí, ¿no? Una cosa que, ¿quién le pidió su opinión? Pero el señor me tenía que dar su opinión. Bueno, que aparte a mí me da miedo cruzar por esos sitios en realidad, que no es por... Pero él me lo tenía que decir, ¿no? Luego, también hemos sufrido, por ejemplo, que también lo comentó en el libro, discriminación laboral, ¿no? Es decir, hay muchas personas que por el hecho de ser gordas no se les contrata en determinados empleos. Yo en concreto cito aparte dos casos que hubo sobre empleos públicos, en el que las personas habían ganado el concurso, ¿no? Las oposiciones y el Estado al final no les contrata porque son gordas y dicen que eso va a ser un problema para desempeñar su trabajo. Luego, también, el tema de la ropa, que para mucha gente puede ser algo como superficial, que eso también lo ha dicho, ¿no? Pero, claro, hace frío, una necesita una chaqueta y a veces es muy difícil encontrar, ¿no? Hay una discriminación muy clara respecto a la ropa y aparte cuando la ropa para gordas, sobre todo las pibas, son unas tiendas de campaña, ¿no? Siempre llenas de flores o lunares, o sea, ni siquiera es una cosa que... ¿Qué digas vos? Me apetece, ¿no? Nosotras siempre vacilamos con la... O sea, ya ahora en Barcelona hay un grupo de gordas con el que vacilamos, ¿no? En plan de que sos gorda y encima se te tiene que notar, ¿no? Que la ropa también lo diga. Estás ahí anunciando. O también, por ejemplo, el tema de la ropa, cuando nos dicen qué podemos usar y qué no podemos usar, ¿no? Es decir, yo, mi abuela, por ejemplo, que es modista, siempre me decía, Magda, vos, el pantalón nunca a la cadera, siempre tiro alto, que disimule, nunca hay rayas horizontales que engordan, siempre hay rayas verticales, no use lunares, no use flores, siempre colores oscuros, todo lo que disimule el cuerpo, nunca transparencia. Entonces es como toda una serie de normas que una tiene que ir aprendiendo, que te van enseñando a disimular tu cuerpo, porque tenés que disimularlo, ¿no? Luego también en el tema de las relaciones exo-afectivas. Yo, por ejemplo, mi primer pareja, fue mi pareja durante tres años, pero antes de decidirse a salir conmigo, me dijo que no quería estar conmigo porque yo era gorda, ¿no? Que al final tres años, toma, jódete, ¿no? Pero pasó, es decir, y nos lo encontramos mucho eso, es decir, pasa mucho de que vos te enseñan a que no eres deseable, que nunca vas a estar con nadie, ¿no? Te dicen, adelgaza porque te vas a quedar, sobre todo a las pibas, ¿no? Le dicen, adelgaza porque te vas a quedar sola toda tu vida, solo vas a tener gatos y ya está movida. Porque sos gorda, ¿no? Entonces es como un drama. Y luego, por ejemplo, otras cosas más sutiles, porque a mí este tipo, por ejemplo, fue honesto y me dijo, no, yo no quiero estar contigo porque sos gorda, pero hay gente, por ejemplo, que nos decían, estuve toda la vida escuchando a mi pareja decir, me gustás a pesar de ser gorda, o yo te quiero igual, o para mí sos linda de cara, que si linda de cara es como, porque te está diciendo que el resto de tu cuerpo es una mierda, ¿no? Entonces, todas esas cosas, y no veíamos la violencia, y está ahí esa violencia, ¿no? Pero no la veíamos, y está ahí. Entonces, ahí le empezamos a poner nombre también a todo esto, ¿no? Y la última, o sea, así como de los sitios generales, que están llenos de gordofobia, es la cultura, ¿no? Es decir, la cultura, por ejemplo, en el cine, en la televisión, los personajes gordos, ¿quiénes son? Con el negro, los primeros a morirse en las películas de terror. Siempre. Somos torpes, somos idiotas, somos el amigo o la amiga graciosa, el que nunca va a estar con la chica o el chico guapo, ¿no? Es decir, hay una caracterización de las personas gordas de una manera muy concreta, ¿no? Que llevan a un concepto sobre las personas gordas, y para nosotras, sobre nosotras mismas, muy chunga. Porque al final es como, vale, yo soy gorda, ¿y con qué me estoy identificando? Con esos personajes que nadie quiere tener en sus películas, o que son los ridículos, o que son las feas y las graciosas, las torpes, las que comen como locas compulsivamente, ¿no? Es decir, ese es el concepto que hay de los gordos, de las gordas, y que nosotras, la propia especie de gorda, vamos interiorizando, ¿no? Entonces, claro, cuando nos empezamos a ver, o sea, empezamos a hablar de todo esto, este grupo de gente, ¿no? Porque esto, gordofobia, funciona que todo el mundo puede comentar o enviar por privado sus historias, y nosotros las vamos publicando, ¿no? Y claro, nos llegaban cada vez historias peores, ¿no? Algunas, yo me lo tomo todo con mucho humor ya, pero hay cosas muy duras, ¿no? Que llegaban ahí. Y nos fuimos dando cuenta de que la cosa era mucho más compleja y complicada de lo que nosotras pensábamos, ¿no? Es decir, nosotras de repente era como que nos habíamos hecho eso para ir hablando lo que nos pasaba, y de repente nos dimos cuenta que estaba por todas partes, que no nos escapábamos nunca de esto, ¿no? Sí, porque al final lo que ocurre es como la manera para mí más fácil de explicarlo, ¿no? Es decir, cuando ves el dibujito animado este que le cae, va por la acera y le cae el piano, ¿no? El pum, ese. Pues eso es lo que le pasa a la gente cuando ve un gordo a una gorda. Pum, todos los mitos, ¿no? Todos los prejuicios que hay sobre el cuerpo gordo. Y esos prejuicios están ahí a la hora de interpretar el cuerpo. Yo soy gorda incluso antes que mujer. Es decir, lo primero que ven es la masa, ¿no? Es decir, una persona grande. Y ya sobre eso están todos los prejuicios. Esos prejuicios, ¿cuáles son? Porque es una persona vaga, que es una persona torpe, que es una glotona, que es una persona que no tiene fuerza de voluntad, que debe ser una idiota, que se deja llevar por las pasiones, que no piensa o que no es capaz de hacer una dieta, no va a ser nunca capaz de hacer nada, no va a ser una persona productiva, no va a ser una buena trabajadora, no es una persona con quien follar, no es una persona a quien querer, bla, 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 bla. Todo eso es el contenido de la gordofobia que está acá, que lo tengo yo también. Es decir, porque somos parte de una sociedad que es profundamente gordofóbica. Con todo esto, nosotras, en un principio, como notábamos que el poder, digamos, del imperio de la delgadez se ejercía, sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Es decir, hay un... Ahora mismo no me acuerdo las cifras exactas que están en el libro. Creo que es un 90 y pico por ciento de las personas que sufren trastornos de conducta alimenticia, anorexia, bulimia, etcétera, son mujeres. Entonces, evidentemente, el sesgo de la delgadez tiene género, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que la gordofobia afectaba a los hombres también. Entonces dijimos, a ver, si esto no es una opresión de género, y afecta a los tíos también, pues entonces a lo mejor es una opresión independiente. Y de ahí un poco es la idea central del libro. Es decir, la idea central del libro es explicar por qué la gordofobia es una opresión que se suma a otras, a la de raza, a la de clase, a la de género, etcétera, etcétera. ¿Por qué es una opresión independiente? Las opresiones se definen como una situación de... como de injusticia, desigualdad, ¿no? Que sufre un grupo de personas por tener una característica común, ¿vale? Si por el hecho de ser mujer, sufrís una opresión, o por el hecho de ser pobre, sufrís una opresión, por el hecho de ser negro, ¿no? Tener esa característica que es una diferencia que la sociedad caracteriza como inferior, ¿no? Es decir, somos todas... en realidad somos todos diferentes, pero hay unas diferencias que se marcan como jodidas o chungas, ¿no? Y entonces de ahí se ejerce la opresión. Y esta opresión está en todas partes, ¿no? Si una opresión es algo estructural que está en todas partes. Y a nosotras, como les venía diciendo, la gordofobia la tenemos en todas partes. Es decir, yo desde... allá donde vaya, si voy a estudiar o voy a trabajar, yo soy gorda. Nunca puedo escapar del cuerpo, ¿no? Por más que me vista de negro, como decía mi abuela. ¿Sí? Yo no puedo escapar de lo que soy. Entonces, cuando empezamos a darle vueltas al tema de la opresión, nosotros decíamos, a ver, a ver, pero vamos a pensar por qué nos discriminan, ¿no? Discutíamos esto mucho en la página. ¿Por qué nos discriminan? ¿Por qué nos discriminan? Entonces, decíamos, a ver, supuestamente nos dicen el tema de la estética, ¿no? Es decir, porque somos feas o porque nuestro cuerpo no es deseable y no sé qué. Y nosotros decíamos, a ver, hay gente que tiene unas características físicas que tampoco son perfectas y no se les machaca como nos sucede a nosotras con el tema de la gordofobia, ¿no? Esa humillación a la que estamos sometidas. Por ejemplo, yo, por el tema de estrés, mira tú, de la gira el año pasado, yo tengo, me salió vitíligo en el ojo, ¿no? Tengo acá unas pestañas y unas cejas blancas. Ya se me ha reducido un poco, pero me salió una mancha blanca acá. Entonces, producto del estrés. Yo, la gente con vitíligo, evidentemente, tenemos una marca corporal, ¿no? Así está ahí. Pero no hay, o sea, yo no voy por la calle y la gente me dice, ah, asquerosa, ese vitíligo, no sé qué. No, no tengo vitíligo, yo qué sé. ¿No? Vale. Sin embargo, por la gordura sí. Luego el tema de la salud. Todo el mundo dice, no, es que la salud, es que están enfermas, que, bueno, podemos debatir largo y tendido sobre el tema de si estamos enfermas o no, que no lo estamos, pero, que si están enfermas, que hay que cuidarse, que lo importante es la salud, que yo lo digo porque te quiero, ¿no? Y esa gordofobia benevolente que es la más dolorosa, porque aparte, te viene muy de cerca. Y entonces, nosotros decíamos, a ver, entonces, si no es por estética, porque a otra gente no le pasa, y no es por salud, porque, a ver, una persona que tiene cáncer se le cuida, no se le discrimina, ¿no? Y a nosotras nos consideran enfermas y eso supuestamente es la justificación para discriminarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá nos faltaba algo, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que la diferencia era moral. ¿Por qué? Esta es la tercera parte de la gordofobia, ¿no? Hay una parte estética que nos considera asquerosas, una parte, de salud, que nos considera enfermas, pero hay una parte moral, ¿no? Esa tercera parte, la moral. ¿Por qué? Porque en el fondo, todo el mundo cree que nosotras somos gordas por nuestra culpa, ¿no? La culpa es muy moral. O sea, es tu responsabilidad ser gorda. Vos sos gorda porque no tenés fuerza de voluntad, porque no haces lo suficiente para adaptarte a la norma estética de la delgadez, porque elegís estar enferma, ¿no? Como si fuera el cuerpo una cuestión individual, alejada de todo el contexto y las conexiones que todos los cuerpos tienen. Pero no solo eso, aparte es moral, porque moral es como hablar de lo que se considera bueno o malo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, la gordura se considera mala. Las gordas, supuestamente, somos, o sea, habitamos unos cuerpos que no merecen ser habitados y vivimos unas vidas que no merecen ser vividas. Ese es el tema, porque yo encontré el ejemplo perfecto un día leyendo noticias aleatorias en internet, pero bueno, encontré la noticia perfecta y dije, ay, es esto, mirá, acá está. Sale una noticia que en Bélgica se había hecho una orgía de personas mayores de 65 años, era exclusiva, solo para mayores de 65 años y en esa orgía habían muerto 8 personas. Entonces, claro, yo me pongo a leer los comentarios, si, me pongo a leer los comentarios de la noticia y qué creen que decía la noticia. ¿Qué esperan que la gente come? ¿Qué diría cualquier persona ante esa noticia? Es decir, mueren un montón de gente de mayores de 65 años en una orgía. Todo el mundo decía, es la mejor forma de morir. Yo quiero morir así, es la mejor forma de morir. Vamos, esa gente, hasta el final dándolo todo, joder, tal, ¿no? Entonces yo dije, hostia, es que tener relaciones sexuales a edades avanzadas es considerado por la Organización Mundial de la Salud un factor de riesgo para la salud. Lo mismo que la obesidad. Sin embargo, a esta gente que eligió morir de esa manera, se le aplaude y dicen, yo quiero morir así. Sin embargo, a mí me discriminan. Es una cuestión moral. Es una cuestión de qué considero yo bueno y qué considero malo. Qué vida merece vivir o qué cuerpo merece existir y quién no. Porque, a ver, no paramos de ver gente en la calle tomando cañas en la terraza y yo no voy por ahí ¡Ey! Estás tomando alcohol y sos malo para tu salud. No, no lo hago. Y sin embargo, a mí cuando me ve engorda sí que me lo dice. Y aparte de todo esto, también hay un tema de visibilidad del cuerpo, ¿no? Es decir, porque mucha gente que fuma o que bebe no se le nota. Entonces, una cosa que a mí me parece curiosa que aparte se lo contaba a Borja hoy que hubo un estudio, digamos, un estudio en Estados Unidos sobre temas de salud y tal, bueno, total, que lo importante es la premisa. La premisa es consideraba a personas sanas que no bebieran, ¿no? Estás saludable si no bebes, no fumas, comes 4 o 5 piezas de fruta y verdura al día y haces una hora de ejercicio al día. Levante la mano quien hace eso aquí, por favor. Vale. Pero a mí se me nota. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, hay un concepto del cuerpo muy claro, ¿no? Ahí está. Entonces, todo esto es un poco lo que abordo, ¿no? En el libro respecto a lo que considera la gordofobia como una presión. Al final, pues eso, ¿no? Ese tema de la salud, de la estética y la moral que se reúnen de tal manera en el que hay un rechazo categórico absoluto por nuestros cuerpos. Después, en el capítulo siguiente lo que hago también es un poco abordar el tema de la gordofobia y el feminismo, ¿no? Porque nos hemos encontrado en ocasiones con gente que nos dice que la gordofobia no existe, que nos estamos inventando todo, que la lucha feminista es que la podemos dividir la lucha feminista si empezamos a meter estos temas y tal y, bueno, en absoluto, no es nuestra intención, aparte yo vengo de militancia feminista, es decir, soy feminista, en el que no va por ahí el tema, sino de meter otras intersecciones, ¿no? Es decir, el palabra este que se usa mucho es la interseccionalidad. Vamos a hablar de todas las opresiones y vamos a ver cómo se mezclan, cómo tiran una de otra, ¿no? e incluso nos oprimimos unas a otras. Yo, por ejemplo, una cosa que veía muy clara el 14 de febrero, el San Valentín, el Día de los Enamorados, como le queramos llamar, cuando veía los twitters y facebook feministas ardiendo de mensajes en contra del amor romántico y de la liberación sexual y la liberación afectiva, yo lo que tenía eran decenas de mensajes en esta gordofobia de gente que estaba hecha polvo porque era el 14 de febrero, ¿no? y a las gordas pues nadie los quiere, ¿no? Entonces, al final vamos a tener que hablar de estas cosas, vamos a tener que hablar de cómo hay un feminismo que no nos representa a las gordas, ¿no? y que vamos a tener que repensar determinadas cosas. Tenemos que repensar por qué en las acciones feministas donde todas nos despelotamos, las gordas no nos despelotamos, ¿no? Hay que hablar de estas cosas, pero también hay que hablar de cómo la gordofobia también es como la otra cara, a mi modo de ver, del imperio de la delgadez, ¿no? Es decir, porque cuando, por ejemplo, no todas las pibas que tienen anorexia y bulimia lo tienen por la obsesión con el canon estético, ¿no? Pero sí hay un grado de obsesión por el canon estético en las mujeres, porque nos los han impuesto, o sea, nadie lo elige eso, evidentemente volvemos otra vez, ¿no? Contextualizar los cuerpos, contextualizar nuestras vidas. A nosotras nos han impuesto un canon de delgadez y muchas veces nos obsesionamos por alcanzarlo. Entonces, en el fondo, la gordofobia es la otra cara de esa obsesión. ¿Por qué? Porque la piba que se mira al espejo y sueña con ser delgada, su peor pesadilla ella lo que no quiere es ser yo. Entonces, está cargado eso de gordofobia, ¿no? Es decir, son dos caras de la misma manera y la mayoría de las técnicas feministas que hablan sobre anorexia, bulimia y tal, se han dedicado a hablar solo del deseo de ser flacas, pero no del odio por la gordura. Y sin una cosa, según así la otra, no podemos trabajar estos temas. Porque en el fondo lo que hay es un miedo a tener el cuerpo que tengo yo. Fue curioso porque cuando empezamos con esto, gordofobia, nos escribían muchas... Yo nunca me lo hubiera imaginado, o sea, yo esto no salió de mi mente en plan ¡Ay, qué chica más brillante! No, no. A mí vienen pibas a decirme, chicas que por anorexia y bulimia, me dicen, ¡Eh, que a mí esto me sirve! ¡Muchas gracias! Porque ahora siento que no es tan chungo cruzar ese umbral, ¿no? Y dije, ¡Hostia! Que al final tenemos más alianzas de las que yo pensaba, ¿no? Es decir, hay muchas cosas en común en estas luchas. Entonces, pues eso, ¿no? Un poco también propongo el rebatir estas cosas y el hablar estas cosas dentro del feminismo. Porque el tema estético es una cosa que hablamos muy poco a mi modo de ver dentro de la lucha feminista y un tema que tenemos que hablarlo mucho más, ¿no? Y el tema de la delgadez. Y por otro lado, pues también saco ahí un poco la... ¿Cómo se llama? El libro... El mito de la belleza de Naomi Wolf que habla... que ella aparte sufrió la anorexia y entonces ella aborda todo el tema de la estética y es la que dice, no sé si conocen la frase esta, de la dieta es el sedante político más importante de la historia de las mujeres, ¿no? Ella dice que la dieta ha sido una manera de controlarnos a nosotras porque una mujer que está débil una mujer que no está bien alimentada pues no tiene fuerza para coger un megáfono para salir a la calle a luchar para pelear, ¿no? Es decir, él decía que algo así como que la dieta estaba destruyendo el feminismo estaba destruyendo la lucha feminista porque si no tenés fuerza si no estás bien alimentada no podés salir a guerrear digamos, a dar pelea. Y nada, después abordo por último ya para ir terminando y que compartamos a ver qué opinan si quieren debatir alguna cosa que siempre debaten. Por último, el último capítulo se lo dedico al concepto gordibuenas que no sé si lo conocen algunas por aquí, ¿no? ¿Nadie? Sí. Concepto gordibuenas es un concepto que surgió en... Bueno, cuando surgen un poco todos los movimientos antigordofóbicos hay algunos que se centran mucho en temas estéticos y en temas de moda, ¿no? De cómo las gordas tenemos derecho a estar buenas y las gordas tenemos derecho a vestirnos guay y todo esto. Entonces hubo un conflicto muy fuerte entre la gente que veníamos más de un ámbito en el que queríamos politizar la gordura y la gente que hacía de esto un nicho de aceptación, digamos, ¿no? Es decir, bueno, si me he visto bien, me arreglo bien y tengo una gordura muy gorda, no sé qué, pues puedo estar buena y ser atractiva para los tíos y entonces soy una gordibuena. Se inventaron este concepto y entonces yo estoy muy en contra de ese concepto y lo explico en el libro porque por un lado la gordibuena a mi modo de ver y por los artículos que he leído y los movimientos que están relacionados con esto, la gordibuena es una chica generalmente blanca, joven, europea, que tiene dinero para comprarse ropa y sobre todo es simpática y complaciente, ¿no? Es una piba que no es una gorda con mala hostia, digamos, ¿no? Entonces, al final, todo esto, claro, es una persona complaciente con el patriarcado, con el capitalismo, lo único que tiene es que es un poquito gorda, entonces esa gordura se la perdonamos, ¿no? A ver, si obedecen todo lo demás no pasa nada. Ahora, como sea la gorda, típica, con cuerpos proporcionados, negra, peluda, bollera, sudaca, cualquier cosa que se te ocurra, fuiste, ¿no? ¿Dónde está tu gordibuenismo? Ahí no te va a aceptar nadie, bueno, más si tenés mala hostia, porque las gordas tenemos que ser simpáticas siempre, ¿no? De eso dice, ¿no? Entonces, claro, ahí está un poco mi rabia, digamos, contra ese concepto, sobre todo porque siempre que, ya son temas más filosóficos, ¿no? Pero, que me pongo friki. Cuando aparece un concepto, ¿no? Es decir, en un sentido positivo, en este caso las gordibuenas, todo concepto siempre genera su contraconcepto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de bien, podemos hablar de bien porque existe el mal, ¿no? Es decir, son conceptos que se complementan. Es decir, una cosa no existe sin la otra. Sabemos lo que es la luz porque también sabemos lo que es la oscuridad. Pues en este caso, la gordibuena viene a traer un contraconcepto, ¿no? Que somos todas las gordas que no somos gordibuenas, que ya podemos poner el nombre que queramos, gordimalas, gordifeas, las gordinonormativas, cualquier cosa, gordipobres. Pero, hay un contraconcepto ahí, ¿no? Es decir, la gordibuena viene para decirnos que ella es la válida, ¿no? Y que todas las demás que no cumplamos con ese canon dentro de las gordas, vamos a seguir estando fuera del sistema. Que al final para mí, y ya me puedo meter en debates que no debería, pero para mí es, por ejemplo, que lo abro un poco también al libro, por ejemplo, la lucha LGTB que se vendió con el matrimonio gay, ¿no? Es decir, ah, tenemos el matrimonio y ya está, se acabó. No, acá hay otra cosa, ¿no? Es decir, yo me salvo porque puedo, me meto en el nicho de la normatividad y los demás que se jodan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la clase media cuando, con la crisis, ¿no? Empieza a luchar porque resulta que tienen una carrera y tres masters y tienen que estar limpiando pisos. Ah, perdona, es que el problema no es que haya gente en precario limpiando pisos, no, el problema es que vos tenés que limpiarlos con tu carrera y tus tres masters. Gracias, estoy en nombre de mi madre, qué limpiadora, ¿sabes? Entonces, claro, al final lo que tenemos es un tema de que hay gente que en la lucha logra su pequeño margen de salvación y se salva. Entonces, de ahí también un poco el título de ese capítulo que es las gordiguanas y su ritual de la salvación, Ellas se salvan porque ya pueden ser aceptadas y son felices y las demás pues que no jodan, Y entonces, perdón por el momento expreso porque soy un poco y ese es el último capítulo. Y ya para cerrar, voy a coger, a ver, si lo encuentro, acá, sí, me ajusto la ver y ya estaba. Voy a darles un poema porque entre capítulo y capítulo hice un, o sea, pusimos unos poemas, hay unos de un compa de Baladra, además de Irún, que también hizo el prólogo y el trabajo genial de Lucía ni hablar de la maquetación, yo le di un word y ella me dio un libro, siempre lo dijo, que brutal, las imágenes y todo, se pegó un curro brutal la diseñadora. Entonces, nada, les voy a leer uno de los poemas que puse ahí entre medio de los capítulos que es como una, como para mí el poema como más anticapitalista, ¿no? Porque, o sea, la gordofobia en realidad es una presión que la podemos relacionar prácticamente con todo, creo yo, ¿no? Entonces, da ganas mucho hablar y yo puedo estar acá una hora más y me deja. Y aparte, hablo todo por los contos, podría perfectamente. Pero, uno de los temas que para mí también y creo que no lo hablé mucho en el libro, pero que bueno, que está por ahí más o menos, es el tema anticapitalista, ¿no? Porque, o sea, vivimos en un sistema que al final se lucra de vendernos lo que comemos y vendernos a su vez lo que nos cura, de lo que nos enferma, que no digo lo que nos engorda, porque hay cosas que nos enferman aunque no nos engorden y las flacas también enferman y no son inmortales y todo esto. Algunos se creen que sí, ojo. Entonces, pues eso, ¿no? Que hice un poema un poco hablando del carácter económico que hay detrás también de la gordofobia y del odio por nuestros cuerpos, porque odiar nuestros cuerpos nosotras mismas le da mucho crédito económico al capitalismo, ¿no? Entonces, voy a leer, se llama Máscaras. Hubo un interés económico detrás de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Hubo un interés económico en la conquista de América Latina. Hubo un interés económico en las guerras mundiales y en la creación de la ONU. Hubo un interés económico en las dictaduras militares de los países del sur. Hay un interés económico detrás del genocidio de Gaza. Hay un interés económico detrás de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Hay interés económico detrás de la difusión del odio a las inmigrantes. Hay interés económico detrás de la difusión del odio a lo islámico. Y hay un interés económico detrás de la difusión del odio por nuestros cuerpos. La gordofobia sirve al capitalismo. Amarte es revolucionario. Pues no sé si hay alguna pregunta o comentada algo que decir esto me parece horrible no estoy de acuerdo. Yo tenía una duda. O sea ¿Habéis identificado más o menos a eso si lo habéis pensado o a lo mejor le habéis dado alguna vuelta en qué momento de la historia apareció un poco la gordofobia porque en teoría nos vendían como que antes el racimiento el ideal estético era la mujer gorda y que por algún momento o por algún motivo eso fue variando. Entonces no sé como has mencionado ahora la relación de la gordura con el capitalismo ¿tuvo algo que ver ese cambio en ese ideal estético? Sí. Bueno es un tema que estoy todavía leyendo y tal porque no creo que o sea bueno creo que no estamos como súper claro pero sí que hay como unos intentos de situar la ¿cómo es? la gordofobia a ver bueno más que la gordofobia el canon de la delgadez ¿no? cuando cambia de repente este paradigma sí que hay una hay dos libros que les puedo recomendar si quieren uno es la metamorfosis de la grasa o de la obesidad la metamorfosis de la grasa creo que es que hace un recorrido histórico por el tema de la obesidad y luego hace poco salió un libro de este ¿cómo es que se llama? ahí ahora te lo digo se me fue por completo hizo que fui a la presentación y todo me mata que hace también un análisis del tema de la exigencia de la delgadez en el trabajo sobre todo de las chicas por ejemplo que son dependientas y todo esto pero también tiene una introducción histórica del recorrido del canon de la delgadez Moreno Pestañas se llama el autor filósofo de Andalucía entonces a ver hay varias cosas porque por un lado se dice que el canon de la delgadez empieza en los años 20 pero en las clases altas porque todas reconocemos que nuestras abuelas cuando a mí me ven me dicen estás hermosa que estés gorda que estás hermosa entonces claro en una época donde había mucha hambruna ser gordo era como símbolo de que estabas bien por ejemplo el tema de posguerra y tal entonces yo creo que hay una diferencia entre cuando empieza el canon de la delgadez dentro de las clases altas que está situado en los años 20 más o menos y otra cosa muy distinta es cuando se expande se logra expandir a todas las clases sociales y en esto lo importante es que lo dice Naomi Wolf en el mito a la belleza ella habla de cómo los medios masivos de comunicación juegan un papel súper importante en la difusión de la ideología porque antes por ejemplo un canon estético determinado lo tenías en los cuadros de los burgueses en sus casas como mucho en una iglesia o en algún lado y no había lo que tenemos hoy en día que en la parada del autobús tengas ya el canon estético puesto ahí que no puedas evitar que te viola los ojos el canon estético no podés huir de él entonces hay una diferencia ahí entonces yo creo que la expansión digamos de la gordofobia realmente yo la relaciono mi teoría ojo es discutible la relación de los años 70 ¿por qué? primero porque surgen los movimientos antigordofóbicos en Estados Unidos es decir toda acción tiene su reacción entonces en este caso si surge el grupo ahí es porque estaban viendo algo entonces surgió un grupo que se llamaba The Underground Fat era un grupo de mujeres gordas lesbianas que empezaron a hacer activismo contra la medicalización de la gordura porque se dieron cuenta de que estaban empezando a darle pirulas a las pibas que eran gordas ¿no? entonces luego ya expanden un poco más el análisis de la gordofobia a otros aspectos de la vida pero empezaron en concreto por el tema de la salud porque lo vieron muy claro entonces yo situaría en los años 70 porque ya hay una reacción entonces ahí ya estamos diciendo que si hay una reacción es que hay gordofobia ellas lo vieron y se empezaron a organizar y después por otro lado creo que tiene que haber una relación aparte de los medios masivos de comunicación con el tema de la de la socialdemocracia el poder de consumo o no consumo tiene que haber algo ahí también ¿no? que el ¿cómo es que se llamaba? el keynesianismo ¿no? que estaba en auge en esa época que puede que haya algo a mi modo de ver que esté influenciando en cómo se empieza de repente también el tema de las comidas enlatadas ¿no? el tipo de cambio de alimentación no sé qué puede haber muchas cosas ahí lo que pasa es que también hay un o sea a mí me genera como es cierta controversia hablar de estas cosas o sea de por qué el cuerpo gordo es gordo ¿no? porque realmente hay tantos motivos para ser gorda que a veces decís bueno puede ser un tema de alimentación o de deporte o del sistema de trabajo que cada vez es más sedentario pero también puede ser un tema de medicamentos de que comas aunque sea verdura que tenga un montón de químicos que ve tu tos a ver que te hacen en el cuerpo ¿no? es como no tomas ni idea de lo que comemos o los metabolismo ¿no? temas de metabolismo genética medicaciones por ejemplo hay mucha gente gorda por por ejemplo yo que sé problemas hormonales pero también por tratamientos médicos de salud mental ¿no? es decir todo este antidepresivos ansiolíticos no sé qué todo eso te engorda luego por ejemplo mi expareja tuvo cáncer y la quimioterapia le engordó 20 y pico de kilos casi 30 y de repente una persona que está viviendo una gordofobia aparte de un cáncer ¿sabes? entonces se te mezclan muchas cosas entonces es un tema muy complejo de tratar es decir de por qué el cuerpo es gordo y encima de si somos sanos o no somos sanos que siempre estamos en un debate de eso que al final es como mira yo lo que no quiero es que me discriminen es decir más allá de si estoy sana si no estoy sana si tengo un cáncer si no tengo si tomo ansiolítico si no o sea es como no es su problema ¿no? es decir por qué la gente me tiene que discriminar si por el motivo que sea que mi cuerpo es como es ¿no? entonces un poco por lo que abogamos es por la no discriminación pero aparte por un tema es decir que cuando la gente te dice que está preocupada por tu salud pues preocúpate por mi salud mental que es a donde va toda tu gordofobia ¿no? sí déjame en paz si tanto te preocupa mi salud ¿no? un poco por ahí pero eso que está el canal de la desgadez volviendo a la gente en los años 20 el canal de la desgadez está situado en la clase alta ahora cuando se expande a todas las clases sociales o a todo el mundo sobre todo en occidente que es donde está ahora mismo establecido el canal de la desgadez y la gordofobia totalmente instaurada yo lo situaba siempre en los años 70 aunque te digo tengo que terminar de investigar a estos dos autores a ver qué sueltan por ahí ¿alguna cosa más? ¿comentarios? ¿podés inscribir un poco más en la relación o diferencia entre por ejemplo la gordofobia la gordura o con los canones estéticos en general? porque sé que ha habido un momento que me ha parecido un poco en una frase que has dicho era como cuando un español por ejemplo dice joder es que los franceses son una hostia vamos a Francia y se creen que somos humanos y ha habido un momento que me parece que te ha salido un poco como con los feos como o sea para que hagas pie un poco en relación con eso como que los gordos no somos feos como un poco hay unos todavía o sea sé que no has hecho con ese sentido pero no sé si me he explicado como un poco ah no se piensa que los gordos todavía somos los de más abajo que son los feos ¿no? un poco ah no 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 si a mí o sea yo soy ultra defensora del ugly activism que le llaman el activismo feo o sea a mí me da igual que me digan feo pero no el tema es que a ver hay un debate muy fuerte ahí con el tema de la fealdad o sea yo lo que digo es que a nosotros como gordas nos consideran feas ¿no? es decir que salimos del canon estético como tanta gente ¿no? lo que pasa es que para nosotras es más allá de la fealdad es como una humillación pública por el cuerpo que tenemos entonces yo lo que decía es como que hay determinadas características corporales que no reciben la humillación por más que se consideren feas o no como que no reciben una humillación tan tajante ahora el tema de la fealdad es un debatazo que hay dentro del tema dentro del movimiento antigorrofóbico ¿por qué? porque hay dos opciones muy claras es decir o yo me sitúo desde la disidencia es decir quiero ser gorda quiero ser fea me da igual lo que la gente piense y no quiero ser aceptada es decir me reivindico dentro de la marginalidad de la norma estética para destrozarla o para lo que sea pero no me quiero mover porque ahí hay un tema muy complejo ¿no? de a ver cuando decimos que que es lo normal ¿no? la mayoría de la normalidad se define por no ser no normal ¿no? es decir si yo soy normal es porque no soy gay no soy lesbiana no soy trans no soy negra no soy sudaca eso es la normalidad no ser la diferencia entonces si yo me quiero incluir dentro de la normalidad no significa que vayamos a incluir al resto de las no normalidades ¿me explico? entonces mucha gente reivindica reivindica el quedarse dentro de la diferencia para reventar la norma porque no me quiero normalizar porque no nos vamos a normalizar todas ¿no? es decir siempre va a haber gente que está afuera entonces hay gente que reclama quedarse en esa disidencia y en esa marginalidad pero claro también hay gente que reclama ser aceptada porque no puede vivir bajo la no aceptación ¿no? es decir porque es muy duro vivir bajo la no aceptación entonces hay gente que reclama puede ser querida o ser considerada guapa o ser considerada normal entre comillas sea lo que sea que puede significar eso encontrar ropa en mango o en una de esas tiendas ¿no? es decir también depende de a veces de las necesidades y los sentimientos de cada uno entonces es complicado yo por ejemplo sí que estoy de acuerdo con el tema de que a mí me da igual ser guapa o no ser guapa pero claro ahí está hay un debate muy grande respecto a eso que vos planteas quiero preguntar una cosa para hacer un comentario y bueno que la charla me ha recordado un poco bueno sí que es cierto que la sociedad tiene a a unos cánones y bueno cualquier película que veas y tal para hacer el tío mazado la tía súper buena y tal y bueno me ha recordado un poco a la charla a un capítulo de una serie que se llama Black Mirror de la última temporada que ¿me vas a hacer un super spoiler? ¿eh? no lo voy a contar vale bien que no la he visto la tercera vez vale pero no ahora es un capítulo que cada es una sociedad que cada uno tiene una puntuación de 0 a 5 ajá entonces la puntuación te la da el resto de los ciudadanos de tu entorno es todo superficial las redes sociales y tal y es la historia de una chica que es gorda o tal que quiere ser como que es un dentro de la escala es un 3 3 como algo y quiere llegar a ser un 4 con 8 como su amiga de la infancia que es un canon de belleza tal ahí rica famosa capitalista etc me ha recordado un poco a eso y luego como ves las campañas de de moda de estas de ropa que hacen con modelos de tallas grandes que si crees que son que sirven para o sea que si lo hacen para visibilizar ayudar a la gente más de más peso o bien que si lo hacen para vender más ropa a ver el show que bueno yo quiero tener donde comprarme una chaqueta no voy a mentir porque hace frío y cuando hace frío me quiero poner una chaqueta pero la realidad es que el capitalismo tiene una tendencia a absorber cualquier cosa disidente brutal no es voraz para eso es una apisonadora entonces yo creo que el tema del activismo gordo también lo ha cogido entonces hay que encontrar un nicho de mercado en el tema de las tallas grandes y las modelos XL si sirve o no sirve o sea a mi me resulta controvertido porque porque por un lado no dejan de ser modelos que modelo significa alguien a quien seguir y a quien copiarle entonces no es el reconocimiento de la diversidad sino una ampliación de la norma nada más y por otro lado pues a lo mejor si que es positivo yo me imagino cuando yo tenía a lo mejor 15 y 6 años y era una piba que totalmente acomplejada y que veía los de fide modelos y las pibas eran super flacas y vos no y te sentís como lo peor del mundo pues a lo mejor si hubiera tenido como referente alguna de estas modelos sí que me hubiera ayudado a no sentirme tan mal quizás no cambian el mundo no destruyen la norma no eliminan toda la violencia que hay pero quizás sí que tienen una cuota de positividad no se lo vamos a negar ahora que para mí no es nada definitivo ni la lucha sin duda no lo es no está ahí mi activismo ni mi rollo respecto a lo de las tiendas también es muy importante una cosa tener en cuenta es decir la mayoría de estas tiendas que ahora tienen tallas grandes o como es cosas plus size no sé cuánto es el sitio de las mujeres y las tallas grandes ¿sabes? o sea es como no soy mujer ¿sabes? estás en el otro lado entonces hay un concepto de que están intentando integrar una cosa que realmente no está integrada porque no nos consideran parte de la diversidad y respecto a lo de la estética o sea de lo que decías de Black Mirror que era un poco también lo que decía el compa acá a ver es un tema que hay que debatir yo lo que digo es que a mi modo de ver el ser discriminada por algo estético que sobre todo nos pasa mucho a las mujeres porque también podemos hablar de la edad decir como un montón de cosas te van excluyendo de la norma de belleza de lo que se considera ser mujer yo diferencio a la gordofobia porque necesito diferenciarla porque como gorda sufre unas cosas que a lo mejor una piba flaca que aunque tenga también el canon de la belleza metido ahí por el patriarcado no sufre de la misma manera que el tema mío de la gordura sobre todo por el componente de la salud que es como el gran argumento que intentan usar contra nosotras entonces hay una diferencia que yo reclame que se reconozca la opresión que sufro evidentemente no implica en absoluto la negación de la discriminación de otras ni la negación del canon estético que hay y que recae sobre todas las personas sobre todo en las mujeres que eso también me parece importante y es verdad que vivimos cada vez en una sociedad que te exige una apariencia determinada para tener un trabajo o para relacionarte con otras incluso para tener amigos o para cualquier cosa ahora que encima estamos en la sociedad de los youtubers y de todo esto hay una gordura también que se relaciona con con lo rico ¿no? con el nivel de vida y con las típicas imágenes del señor gordo comiéndose y el el negrito pobre ahí ¿no? y yo por ejemplo me me he descubierto a mí misma con pensamientos así ¿no? por la calle de cuando nos veo a tanta gente como con pues cada vez más obesidad o lo que sea ¿no? como la como pensamientos de qué desigualdad o sea de nivel de vida de hay ¿no? como que también es una cosa interesante a pensar ¿no? como todo el consumo nos está llevando a y al sedentarismo ¿no? también como bueno es un tema candente ¿por qué? es verdad que está por ejemplo el símbolo del gordo burgués que es muy aparte de siglo XIX ¿no? que se usa como símbolo de capitalismo en la mayoría de los movimientos sociales o sea te lo encontrás ¿no? y claro lo que todavía no llegamos a ver es que cambió el paradigma es decir que hoy en día las clases es baja las pobres la gente pobre somos las las gordas ¿no? si yo por ejemplo allá en Tenerife cuando voy pasando por la capital por todas las tiendas el Verge que ha les traído varios no sé cuánto está lleno de flacas eso con sus bolsitas de que vienen de compras y cuando voy a mi barrio que yo vivo en un barrio marginal de Tenerife estamos todas las gordas digo ay ya estoy en casa ¿sabes? claro porque las clases las pobres somos gordas hoy en día yo no sé si es por lo que o sea no sabía decirte por qué pero las clases o sea la gente pobre hoy en día es gorda puede ser por lo que comemos puede ser por lo que comemos puede ser por lo que comemos no tengo ni idea pero somos gordas entonces realmente yo aparte yo me acuerdo una vez me llegó un mensaje a esto por la fobia de una piba que tenía en el perfil una bandera anarquista que me decía ustedes lo que son es unas gordas que quieren tener el derecho a comer lo que quieran en McDonald's yo me quedo así yo por principios políticos hace más de 10 años que no piso en McDonald's y soy gorda además no soy rica soy pobre soy inmigrante soy mujer soy sudaca es que lo tengo todo ese argumento por ejemplo conmigo no vale y mucha gente que conozco tampoco le vale entonces vamos a tener que sentarnos a hablar de por qué seguimos usando una simbología así y por qué consideramos a lo mejor que la gordura es símbolo de opulencia cuando la gordura muchas veces viene de otras partes ¿no? es decir yo evidentemente estoy en contra del consumismo o sea soy anticapitalista estoy en contra del consumismo y de y de esta manera que tenemos de vivir hoy en día ¿no? de comprar 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 pero también siento a veces que como decía antes como a los gordos se nos nota determinadas cosas también es muy fácil de amachar que con nosotras porque a ver que me diga a mí o sea todo lo que compramos en el final nos inserta dentro del capitalismo ¿no? es decir las que fumamos o las que beben las que yo qué sé cuando te compras ropa cualquier cosa un coche te compras una casa ¿no? pero claro como no vas con un cartel que dice tengo una hipoteca soy menos anticapitalista que vos pero a las gordas sí se nos machaca eso ¿no? cuando como decía también la gordura puede tener muchos muchos factores y una hoy en día hay que reconocer que las gordas somos pobres ya ahora hay que preguntarse ¿por qué? ¿qué podemos hacer? y tal pero que se nos excluya de esos carteles y seamos el enemigo es duro a veces sí yo quería bueno lo primero invitarte a darte las gracias me parece que no por la valentía por la frescura también que se haga de este mucho esa vida ¿no? que transmites pero la verdad que me ha gustado un montón me parece muy importante y me parece muy necesario ¿no? y una cosa que me venía ahora cuando has empleado el término de salir del armario ¿no? pues veía un poco como salir del armario también con la gordafóbica que llevamos dentro ¿no? cada uno de nosotros y más en este entorno progre, librado yo creo que bueno que es una reflexión interesante para llevarnos para casa ¿no? o sea ¿cuánto está? o sea ¿qué diálogo neurótico tenemos por dentro con este tema? ¿cuánto lo sacamos al escaparate y cuánto está atrás? porque antes decías o sea me ha hecho gracia te voy a exponer solo un segundito bueno no está pero ha sido genial ¿no? porque cuando ha dicho lo de con más peso tú estás nombrando una cosa que me está resonando y me está llamando la atención es como me resuena la palabra cada vez que dices gorda porque es un eufemismo o sea está identificado como un insulto en esta sociedad gorda entonces tú lo estás nombrando con tal empoderamiento y con tal no sé como luz que de repente digo hostia solo eso me está pareciendo contundente en serio y veo él mismo ha dicho con más peso ¿no? porque tenemos esa identificación en el lenguaje o sea el lenguaje construye ya lo sabemos pero hostia lo estoy viendo hasta en esto ¿no? sí entonces bueno como que me parece muy interesante esa reflexión y también antes cuando decías ah bueno cuando ponías el ejemplo ¿no? de este estudio de esta mujer sobre el tema de la dieta ¿no? con que flacas no luchamos toda esta asociación de ideas que has hecho ¿no? y también me venía no solo no solo no estás fuerte para luchar es que la cantidad de energía emocional en todos los sentidos que gastas en tu interior con este tema es tremendo estando gorda y estando menos gorda y todo lo demás así que enhorabuena gracias 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 sí la verdad que sirve la energía emocional es verdad que creo que también hablo un poco de eso pero yo por ejemplo estuve muchos años de mi vida que mi último pensamiento cada noche era qué iba a hacer al día siguiente para adelgazar claro total total no para cambiar el mundo para cambiarme a mí claro entonces una de las cosas que nos pasó súper importante es que cuando vos empezás a ver que el enemigo no sos vos o sea que hay un mundo que te configura de una manera que tendrás el cuerpo que tenés y que aparte hay un mundo que te discrimina entonces ahí te das cuenta es como cuando situas al enemigo fuera y ya lo sabés quién es y te sacás un peso de encima bueno brutal ¿no? porque decís ¡buah! no era culpa mía joder que bueno entonces ahí se articula otra cosa ¿no? y aparte te cuento cuando lo relacionás con patriarcado con capitalismo no sé qué si haces toda la ecuación y dices Dios mío qué bomba esto ¿no? y claro a mí es verdad o sea totalmente de acuerdo si tenemos que revisar la gordofóbica que tenemos dentro pero porque como decía la compa ¿no? que automáticamente a veces ves a personas gordas y automáticamente no podés no pensar en consumismo porque que está ahí es lo que sea lo del piano es decir está acá y te caes es imposible a veces huir de ahí que trabajarlo también y por eso hay que hablarlo y tenerlo en cuenta ¿no? y lo del tema gorda pues pues sí yo sé que a mucha gente le pasa y yo digo gorda y dicen no te digas eso ¿por qué? no te llames así no es para tanto gordita sobrepeso ancha de huesos sos grande no gorda todo así ¿no? pero claro para nosotras fue un proceso súper importante el llegar a autonombrarnos gordas porque es una característica de nuestro cuerpo es decir es como si a ustedes les prohibieran llamarse hombres o mujeres es decir ¿cómo me vas a prohibir a mí llamarme una cosa que soy? o sea callate la boca ¿no? claro entonces nosotras reclamamos un poco eso de poder llamarnos como queremos llamarnos y bueno es una característica corporal es una género como cualquier otro no pasa nada ¿no? y quitarle eso del insulto porque gorda es un insulto es reapropiarse de lenguaje hacen los gays como el mundo llamándose maricón maricón empacar ¿no? es como es rompiarse ¿no? y yo con el sudaca también eso me lo quedo y a ver quién puede usarlo a mi contra que se atreva exacto Marta yo quisiera contarte una anota yo vine unos 58 y toda mi vida me han llamado enano un tapón canijo que me huele la cabeza pero te voy a decir una anécdota yo me acuerdo cuando estudiaban los alicianos ¿no? allá hace como cuarenta y tantos años nos manda el profesor de gimnasia siempre nos ponía los últimos al correr a mí y a un compañero que estaba gordo decía vosotros dos los últimos y dio la casualidad de que nos mandan correr un kilómetro y yo quedo el quinto de cuarenta y cinco niños y mi compañero gordo queda el octavo y dice el médico de gimnasia joder el tapón y el gordo casi ganan la carrera ¿sabes? por hecho que te entiendo lo que quieres decir claro y luego porque yo también luego he engordado también pero al principio he sufrido la discriminación por ser un canijo ¿no? entonces con el paso del tiempo fumaba dos paquetes de tabaco diarios entonces claro llegó un momento que me sentí mal y fui al médico y le dije bueno dejé de fumar y engordé engordé 30 kilos y ahora actualmente pues sí estoy gordo también y le dije a la doctora digo vamos a ver es que tengo deseos de fumar y me dice no tú el problema que tienes es que estás gordo y para dejar tus deseos de fumar te voy a recetar tranquimacín y transilio entonces yo la dije mire de verdad sinceramente prefiero estar gordo y fumar a tomar la tranquimacín y el transilio y la anécdota que fue que me dijo ¿no tomas sanciantes? digo sí el santebí no funciona conmigo por ahí engordado 30 kilos y el problema de esta mujer era que estaba gordo y que para poder adelgazar yo necesitaba tomar el transilio y la tranquimacín y claro yo le dije mira prefiero estar gordo y fumar que estar jodido de la cabeza a lo cual ella me respondió coño que encima además eres adicto porque como conocía los efectos de las pastillas me dijo has tenido problemas con las toxicomanías digo no es que tengo un primo que toma estas pastillas o sea que te digo que te comprendo porque vamos es que es infumable si a ver la experiencia de cada uno o sea hay muchas o sea yo cada vez que voy me encuentro con experiencias de gente gorda o no tan gorda o que fue gorda o que ha engordado y te encontrás de todo a nivel médico yo una de las de las más fuertes creo que me encontré fue una chica que contó que el médico cuando se puso a dieta el médico le recetó unas pastillas de carbono que es una pastilla que te hace como el efecto como de cápsula en el estómago y lo que comas lo expulsas automáticamente sin haber procesado nada es decir tu cuerpo no procesa nada entonces la chica le dice a ver pero si me tomo esto o sea todos los nutrientes o lo que es el alimento de la comida no lo voy a estar procesando es decir no me estoy alimentando y el médico ahí le dice sí pero no engordas entonces que a mí vengan y me digan que es por nuestra salud ¿sabes? vamos mis ovarios que es por la salud o sea lo que yo el problema es y es que cuando vas a dejar de fumar ¿cómo que vas a dejar de fumar? vas a engordar y es como a ver pero deberías ponerte contento por la salud es que aparte que te digo que le dije al médico digo cuando me haga adicto a la astraquimacin y a la transilium y me las intentes rebajar voy a sufrir unos unos síndromes de abstinencia equivalentes a la heroína ¿cómo me lo vas a solucionar? ¿qué me vas a mandar al proyecto hombre ya? para hacer el completo hombre hay una realidad que bueno hace poco salió un artículo que decía que la un 70% más o menos de los médicos declaraban no saber tratar a la obesidad o tratar a la gente gorda es decir también estamos rodeados de gente que no tiene ni idea de nada simplemente si yo también he ido cuando yo empecé con mis temas de ansiedad y no sé qué estuve en las etapas agorafóbicas que es temido salir a calle y tal hace unos cuantos años y cuando voy al médico de acepania antidepresivo yo no que vengo a pedir un pase para el psicólogo que de acepania antidepresivo yo a ver que tú eres médico de cancer era que a mí me importa una mierda lo que tú pienses y un psicólogo y no había manera con esta gente y así tres veces hasta que desistí dije pues nada se me irá solo porque nadie me hacía ni un puto caso entonces también es verdad que te encuentras con mucha gente inepta que no tiene ni idea de nada y que como si era una bata blanca y son los nuevos dioses de nuestra sociedad porque pasamos de crear religión a crear la ciencia que es otra religión al final entonces es como hay gente que no muchas veces yo muchas cosas puedo ser defensora de la ciencia y tal pero por otro lado sí que es verdad que hay que albergar una crítica a todo lo que se nos impone como una verdad absoluta si perdemos el sentido crítico perdemos todo entonces es verdad que esta gente a veces se creen que son dioses de la tierra y que mandan sobre tu cuerpo y que vos no podés responder y cuando le decís que me está discriminando a lo mejor o hablar de gordofobia te dicen pero mira estos gordos que no quieren adelgazar que son unos vagos de mierda que no quieren hacer nada de verdad que a lo mejor hay gente que nos cuidamos o que yo que sé que gente gorda que hace deporte gente gorda yo que sé que hay diversidad de todo de todo pues nada no sé si quiero comentar algo más vamos cerrando yo creo que todos estos temas van para cada uno una tesis pero yo voy a digo porque a ver a lo mejor hay gente que se quiere ir pero yo sigo si se quieren ir no pasa nada porque yo hablo mucho es por eso básicamente porque por cada pregunta me puedo expandir vamos a ver el tema del del deseo o sea es una cosa que también lo hablo un poco en el libro lo nombré por encima ahora pero si es verdad que me pasó un caso con un amigo que lo cuento además que un amigo me dice pero a ver Magda porque a mí me tienen que gustar las gordas si no me gustan las gordas ¿no? y le digo así encima amigo mío para matarlo digo te tiene que gustar porque de la misma manera que no discriminas a las negras o a las árabes musulmanas o lo que sea pues no discriminas a las gordas joder ¿sabes? simplemente ya está pero claro es un tema complejo porque nos atraviesa mucho ¿no? es decir las gordas no decimos ah tenemos que gustar a todo el mundo pero sí empecemos por reconocer que hay un deseo construido ¿no? es decir un deseo que es blanco, delgado, hetero ¿no? y así como cuestionamos la heterosexualidad por ejemplo de los movimientos feministas pues habrá que cuestionar también los gustos por determinados cuerpos pues eso ¿no? blancos, delgados jóvenes etcétera etcétera entonces partiendo de la base de que todo eso es construido y que nos podemos cuestionar esas cosas y después el tema de la bueno nosotras o sea un poco lo que hemos hecho es como una herramienta que hemos tirado de ahí digamos es visibilizar cuerpos disidentes ¿no? subir fotos de gente con cuerpos muy diversos un poco en contraste al cuerpo canónico que siempre vemos en todas partes que parece que es la misma tía con distinto color de pelo ¿no? entonces me pasó por ejemplo que mi hermana un día mi hermana que es la típica tía buena además me dice malda hoy va por la calle y miró un tío gordo y me gustó y digo bien vamos o sea como que sí que hay una que es posible la deconstrucción ¿no? que es posible mirar otro cuerpo y desear otros cuerpos y bueno después por otro lado pues lo que comentaba ¿no? de cómo el cuerpo gordo se animaliza o a veces la grasa te lleva a una transición involuntaria del género o algo así ¿no? porque por ejemplo yo como mujer gorda la feminidad se define como algo frágil chiquitito delicado ¿no? casi invisible si es posible ¿no? como si no existieras entonces claro yo soy una mujer gorda mi metro 73 peso 100 y pico de kilos soy fuerte soy la hecha parante yo qué sé ¿no? y ocupo mucho espacio soy la típica que cuando el tipo está despatarrado en el metro tiene que achicar las piernas si yo me siento ¿no? porque ocupo un lugar entonces le obligo a replegarse entonces entonces claro estas cosas generan que yo como mujer sea una sin quererlo ¿no? una disidente de esa norma de la delgadez entonces yo me siento siempre me he sentido masculinizada es decir como que como que mi gordura me expulsaba de la feminidad como que yo no podía ser femenina ¿no? porque todo lo que era feminidad yo no estaba ahí no lo cumplía entonces sentía que era gorda antes que mujer ¿no? como que muchas veces no entraba dentro tenía un conflicto ahí con el género porque yo no sé dónde situarme acá ¿no? y resulta que encontré una teórica estadounidense que que trabajaba lo mismo hizo un artículo que se llama bueno ella se llama Virgito Barr y tiene un artículo que se llama los hombres gordos son una cuestión feminista y que habla un poco de cómo la gordura a los hombres lo feminizan ¿no? por tres cosas la primera porque la grasa significa una cantidad de estrógenos ¿no? que es la hormona femenina la otra porque le crecen los pechos ¿no? tienen tetas los hombres gordos muy gordos digo y la tercera es porque supuestamente la panza no les deja verse la polla y entonces claro la polla es el centro del universo masculino les pierde la masculinidad ¿no? y entonces decía los hombres gordos o sea si vos sos como gordito vamos a decir todavía estás dentro del canon de la masculinidad porque ¿qué se le exige a la masculinidad? ser fuerte ¿no? grande que proteja a las mujeres ¿no? todo eso es lo que el patriarcado dice que tienen que ser los hombres entonces claro un tipo que es más o menos gordo pues se le dice fuertote grandote ¿no? tiene que tener muchos kilos para que se le considere gordo gordo y cuando se considera gordo se le feminiza y ahí hay un debate que lo hablábamos antes con Borja porque esa feminización que ellos también rechazan pues hay que preguntarnos quizás por qué se rechazo a esa parte femenina ¿no? si no hay algo ahí de misoginia o no sé es un debate de tener ¿no? pero si es verdad que la grasa genera ese tránsito ¿no? de que las tías somos como tíos y los tíos son como tías y estamos ahí como una cosa muy trans ¿no? de que no sabemos muy bien dónde ubicarnos porque la grasa nos pone en una situación que nosotras no elegimos y no sabemos de dónde estamos enunciándonos a veces o no sé cómo explicarlo a nivel de género entonces la grasa a mi modo de ver pues pone en cuestionamiento muchas cosas y después el tema de la animalización pues nos ha pasado por ejemplo yo soy vegana y claro la gente dice gorda, vegana vos te hartas hamburguesas escondidas seguro ¿no? entonces nadie te cree que sos vegana como si las papas fritas no fueran veganas ¿sabes? o sea ¡Hola! y una de las cosas que en la lucha antiespesista pues está como muy fuerte así con el tema de la gordura es como la las personas gordas somos animalizadas ¿no? es decir lo mismo le pasaba a las negras también ¿no? es decir como son menos que un humano entonces ¿por qué? porque te dejas llevar por la pasión porque supuestamente las gordas nos dejamos llevar por las pasiones y por el comer y no sé qué y no somos capaces de usar la razón para frenarnos o para tener esa voluntad que dicen que tenemos que tener ¿no? o ese autocontrol que dicen que no tenemos porque la mente no ha supuestamente las gordas esto supuestamente la mente no ha logrado vencer los apetitos ¿no? va por ahí un poco el tema y y se nos animaliza claro entonces ahí hay otro debate ¿no? es decir ¿quiero yo enunciarme de la animalidad? ¿quiero yo luchar por ser una humana? ¿qué quiero? debates abiertos para rato y eso pues no sé si cerramos ¿sí? ¿están cansaditas? ¿un cigarrito? por la salud un cigarrito gracias a todos 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 gracias a todos